...la continuidad musical, ellos llegan por primera vez desde Buenos Aires, nos traen su música, tijeron presente al festival del campesino, suenan en el escenario de Raúl Robos... ¡Corazón Romántico! ¡Corazón Romántico! ¡Corazón Romántico! ¡Corazón Romántico! ¡Corazón Romántico! ¡Corazón Romántico! Si supieras cuánto yo también me añoro, a veces te añoro sin resignación. Solo me consuelo leyendo tu carta, el trancón amarga en tu boca y flor. Volveré, mírame, yo también te extraño, un sueño por las noches que te estoy besando. Volveré, cual paloma me ha dejado aquí, olvide con fruto lo que hemos sufrido. ¡Vamos! ¡Cienta, cientos! ¡A mi corazón! Y los número uno, que dejaron sus huesos por nada que me han hecho a mí. ¡Vamos! 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 ¡Opa! ¡Sigue, sigue, sigue la fiesta! ¡Romino, afirmación! ¡Eleveniano, amor! ¡Mito, mancillo! ¡Gracias, señor! ¡Opa! ¡Oh! ¡Dicen, brosa! ¡Oh, perientes! ¡Chatos, hermosas, mis dioses! ¡Chantio! ¡Señor, chato! ¡Oh, pulpillo! ¡Oh! ¡A la gente de Goya! ¡Sale, lunes, marmón! ¡Sale, marchando! ¡Sale, marchando! ¡Arriba los chichas! ¡Arriba! ¡Y los chichas de boca! ¡De boca! ¡Esto es el corazón romántico de Buenos Aires! ¡Eso! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, 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 eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Que yo tan solo vivo para amarte y hacerte muy feliz de adoración. Para mi hijo y hijo que me hicieron chamacero. Esta es una zona que hay que vivir en la zona de la lucha. Para nuestros compañeros de micro. Un poquito más aquí, a los dos. Vuelve el río. A la voz. A la voz. Eso, a los dos. Vuelve el río. Vuelve el río. ¡Vuelve el río! ¡Vuelve el río! Muchas gracias. Grupo, corazón romántico. Así que muy contento, muy feliz de compartir con toda esta gente linda. Así que muchas gracias. Filmaciones, roperito. Para todos, para todos, muchas gracias. La atención ha sido espectacular. Sí, en guitarra. Segunda voz de Cacatí Corrientes. Juan Carlos. Gracias, muchas gracias. De Misiones, en la acordeón. De Monte Carlos. El amigo Toté Villalba. Nos vamos a paraer también. Vuelve el aplauso. Muchos años con la música. Interesado el amigo de todos ustedes. Guillermo Rodríguez. ¿Rodríguez? Hijo de Correntino, Salud de Palmaras. Vamos a seguir cantando. Cantando a la gente. ¡Volver a Dormido! Un show espectacular. A ver, ¿cómo estamos? Y uno, uno nada más. Que se cierra el arroyo. A pedido, a pedido nuestra comitiva. Que vivimos todos en el micro. Vamos a dedicar en este tema. Que dice más o menos. Así. Gracias, muchachos. Un placer presentarnos. Que tengan un feliz regreso a Buenos Aires. Hasta acá llegó el Festival del Campesino. Espérenme, un cachito más orgulloso. Ahí estamos, ¿eh? Hasta acá llegó el Festival del Campesino. Gracias. El nombre de la familia Barbona. Muchísimas gracias a todos. A cada uno de ustedes. Un placer tenerlos en la campaña del encuentro. El agradecimiento a la gente que trabajó en los tragos. Boletería, bufet, parrilla, asadores. A todos, muchísimas gracias. Gracias, Daniel Raiden. Un placer trabajar con usted. Romanitos, mis pasiones. Y nos vamos, familia. Gracias a todos. Hasta un nuevo encuentro nuevamente.